... Johnny, un saludo a los de la Escuela 24 y a la Llorona. Las chicas están re lindas, seguramente se refiere a las chicas que recién enfocó el cámara. Son chicas que vinieron a ver el programa y que bueno... Vinieron a ver a Johnny y no pudieron, la verdad que no. Cristian, saludos a Cristian, a Tati y a mi perra. Nosotros nos olvidamos de García, ¿acaso Portel trabaja gratis? Vaya a saber uno. Besos a la tía Ñata, que la queremos mucho, familia Sánchez. Teresita, la mamá de Murmulli, un saludo para vos y para mí. Muchas gracias, Teresita. A quien le mando un beso muy grande. Un saludo grande. Nicolás, un saludo para mis tíos, primos y mi papá. Aguante el taladro, no sé quién lo puso. Sandra, estoy conforme con el rendimiento de Jonathan. Yo con el rendimiento sí, con algunas cosas no. Para mí es el mejor jugador. No, con algunas cosas me refiero a que hoy tenía que haber estado acá y no vino. Hola muchachos, soy Ramón. El programa está bueno, sigan así, cambien el color de la chomba porque parecen de la luz. Está buena, está buena. Está bien, está bien. Esta fecha jugaron todos para Banfield. Espero que la próxima Banfield vuelva a jugar para el Carlos. Estamos todos políticamente hablando, me parece. Raúl, ¿Banfield recibe algo de plata si se va el ruso García? No, no. Olvidate. No, no. Hola Leo y Héctor. Me gusta que siempre que a alguno de los jugadores no le dan bola, ustedes tienen aguante. Soy Adrián y los veo. El viernes en la cancha. Sí, Adrián. No se trata de aguante, de matar a los jugadores. La verdad que, mirá, te vamos a ser sinceros, o sea, si el jugador viene, le conviene directamente a él porque se hace ver, da notas y todo eso. Nosotros, la verdad que no ganamos en absoluto, o sea, tener un jugador del plantel es muy bueno para la audiencia, para que ustedes vean el jugador, que cuente sus anécdotas, sus vivencias y todo eso. Si no quiso venir o no pudo venir, vaya a saber. Quizá dentro de un martes o dos martes lo tengamos aquí y le peguemos entre todos. No, le va a cobrar. Si viene, va a cobrar. Y quiero mandar un saludo muy especial a Julieta, de parte del pingüino Gaby Kutzaimani. Dice que Julieta y su papá nos están mirando, nos miran siempre. Hay un hombre que tiene un hijo de hincha de la Nusa, uno de Banfield. Él con él nos ven siempre y bueno, un saludo para Julieta, de parte de Gaby Kutzaimani. Ahí está, acá tenemos algunos más. Hola, soy Jime, estamos con Karen, aguante Banfield. Jonathan Gómez te amo, dice, sos el amor de mi vida. Ahí lo decía Jime. Jorge Eduardo, enojado con Banfield por el futsal. Es un desastre cómo se manejan con los horarios, dice Jorge Eduardo. Vamos a estar hablando del futsal, de lo que pasó en el último partido. Hola chicos, soy Sole, qué buenas imágenes las de Rosario y vamos taladro que tenemos que seguir peleando en la punta. Ojalá. Topi de Temperley, un saludo como siempre mirándonos. Es que es grande, bien Topi, un saludo grande. Entonces, todos los mensajes que tenemos de la gente se comunican al 4240-5275-5347. Actualizamos la fecha del sorteo porque dijimos una, pero en realidad es antes. Mayo 3, día 3 de mayo. 3 de mayo, anotatelo. Me equivoqué, perdón, disculpe. Una semanita antes. Ah, bueno. Sí, porque nos ha retado y nos dijeron, no, no es esa fecha. Lamentamos que la gente sigue llegando porque sabía que iba a venir Jonathan Gómez. Y bueno, lamentamos decir que no está presente hoy porque no sabemos por qué en realidad. Se lo preguntaremos. Se lo preguntaremos en algún momento. Está todo más que bien. Bueno, ya está listo. Bueno, la reserva de Banque también tenía una linda oportunidad de prenderse, ¿no? En la cima del campeonato. Sin embargo, jugó después, que la primera, jugó en el día de ayer. En Rosario iba ganando 1 a 0 con gol de Luis Solignac. Y en el segundo tiempo se lo dieron vuelta. Terminó perdiendo 3 a 1. Ganó el equipo rosarino entonces que se mantiene en la punta. Seguido por Gimnasia Grima de la Plata. El taladro quedó a 7 unidades. El equipo de Gringo Wenzel formó con Franco Grassi, Betín y Oviedo Sardela y Bugato. En el lugar de Sardela, ahí jugando como central. En el mediocampo Maciel, Julián Guillermo. Ahí está Julián Guillermo. Marcelo González, Pereira, Pío y Luis Solignac. El equipo entonces que perdió 3 a 1 y que, bueno, se le escapó una linda chance porque fue Banfield. Tenía la posibilidad de jugar dentro de dos partidos, pues de Quilmes y de Vélez, contra Gimnasia. Así que también tenía la oportunidad de seguir trepando hacia la punta. Así que, bueno, completamos entonces el partido de reserva del taladro. ¿Qué más tenemos? ¿Cuándo jugamos con Quilmes, dijimos? Jugamos el viernes. Día viernes 29. ¿A qué hora? A las 20.10. Eso, la gente que lo tenga en claro, no es a las 19.10. Se atrasó una horita el partido, es a las 20.10. ¿Y contra Vélez? Sí. ¿Contra Vélez la fecha número 13? A ver. Malísimo, ¿eh? Malísimo. El día lunes. Uy, no me di. Sin horario confirmado, pero es aparentemente a las 20.10. Un lunes. Otra vez. Lunes a las 20.10. Vamos a tener que hablar de las cosas. Una cosa de locos, sí. Pero bueno, todo suma. Exactamente. Así que, bueno, seguimos hablando con los protagonistas de Banfield una vez que estuvimos en el vestuario del estadio Marcelo Bielsa. Y bueno, vamos a compartir lo que decían, analizando un poquito lo que dejó, la victoria de Banfield. Lo vemos. Agusticia Chabela Resto, pizza a la piedra, horno a leña, picadas de excelente calidad, pastas caseras, cerveza tirada, rabas, envíos a domicilio sin cargo, hace tu pedido al 4288-3964, 4288-3809. Avenida Alcina 1199, esquina Gallo, Banfield. El lunes estuvo jodido, pero bueno, se ganó. Veníamos a traer derrota consecutiva. Y bueno, hoy estábamos muy motivados, con muchas ganas y sabíamos que podíamos llevar los tres puntos acá y fue así, nos llevamos los tres puntos, por suerte. Lo manejamos bien. Ellos los últimos minutos a base de centro se venían mucho, son muy altos, pero no pasamos sobre los altos. ¿Tenemos por ahí una molestia que sale desde el primer tiempo? Sí, pero nada, nada, nada del otro mundo. ¿No la preocuparse? Nada, nada, nada del otro mundo. En el medio nos estamos jugando mucho mejor, estamos jugando mucho más. Y bueno, Johnny y Sousa se animaron más a pedir la pelota, Juan y bueno, se está viendo dentro de la cancha y a nosotros nos sirve un montón. Lindo responder dentro de la cancha, ¿no? Con algunos lujitos, algunas cosas hiciste. Sí, 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 me gustó. De la mejor manera. De la mejor manera. Gómez que ha jugado un partido especial, hincha de Rosario Central, se ha traído un triunfo. Y bueno, la mala que acumuló la quinta tarjeta amarilla por eso no va a jugar. ¿Quién habla? ¿Quién habla por ahí? ¿Quién habla? ¿Quién es? Se están escapando, se les escapaba algo también, dijo, ¿no? Pero bueno, decíamos, ¿no? La mala para Jonathan Gómez y para Banfield es que, bueno, llegó la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar frente al cervecero el día viernes. Es así. Así que hay que armar entonces el equipo. El Gallego Méndez ya está trabajando en eso, se manejan algunos nombres. ¿Y de qué forma lo armaría Leo González, por ejemplo? No, Leo González no. ¿No? ¿Imposible? No, la verdad que yo mantendría el equipo. ¿Usted mantendría el equipo? Pero hay jugadores que no podés dejar afuera. ¿Cómo lo dejas afuera a Víctor López? Sí. Víctor López, bueno. ¿Cómo lo vas? Si mantén, por ejemplo, los laterales. ¿Cómo le decís a Bustamante que no, si también entra a Dos Santos? Entonces, ¿cómo lo sacás a Bustamante y lo mantén a Taliafico? ¿Cómo lo sacás a Taliafico que ha jugado realmente muy bien? ¿El equipo para Código Anfield? ¿El equipo para Código Anfield? ¿Boloña en el arco? Sí. ¿Por la derecha, Gustavo Toledo? Sí, a ver. Mauro Dos Santos, si llega, si llega, llega con lo justo. Si llega, llega con lo justo. Para nosotros no va a jugar. Bien. Su lugar lo va a ocupar Alejandro Delfino. Si llega, llega con lo justo, Mauro Dos Santos. Ok. Para nosotros juega Alejandro Delfino. Está bien. Víctor López y Marcelo Bustamante va por la banda izquierda. Víctor López y vuelve Marcelo Bustamante. Y vuelve Marcelo Bustamante relegando a Nicolás Taliafico al banco de suplentes. Muy bien. El mediocampo, Quinteros, Bustos, de Sousa. Y hay una duda. ¿Por qué? Porque en el mismo caso que está Mauro Dos Santos, está Marcelo Carrusca. Bien. Si llega, va a llegar con el tiempo exacto y no se sabe si va a jugar o no va a jugar. Ya, por lo pronto, está haciendo fútbol. Sí, sí, ya está haciendo fútbol. Hoy a la mañana estuvimos con él, estuvimos con Emilio Zelaya, también está haciendo fútbol. Estaba jugando al fútbol, así que en un par de semanitas más ya lo podemos tener. Y por la banda izquierda, si no llega Marcelo Carrusca, va a jugar Alejandro Barbaro. ¡Apa! Esa es una sorpresa. Es una sorpresa. Si no juega Carrusca, juega Alejandro Barbaro. Sí, que estuvo en el banco el pasado sábado. Yo pensé que iba a jugar Gabriel Méndez y no. La prioridad es Carrusca por un lado, Barbaro por el otro. La doble ofensiva, la misma. Para mí va a jugar Carrusca. Para vos juega Carrusca. Sí, para mí juega Carrusca. Y la delantera es la misma. Está bien, está bien. Bien, entonces el equipo que estaría diagramando por estas horas, el Gallego Méndez. Así no, ahí se comenzó un poquito con la parte de los movimientos, haciendo un poco de fútbol, no es así. Y bueno, ahí se están viendo un poco los jugadores. También veíamos en la nota y hablábamos con Chucky Ferreira. Ha jugado muy bien, cada vez se entiende mejor con a Chucarro. Y bueno, también hubo una noticia positiva para Banff, más que nada para el técnico, ¿no? Porque tanto él como Nicolás Tagliafico habían sido citados para jugar en el seleccionado sub-20, que dirige Perazo, con vistas al próximo campeonato mundial juvenil que se va a disputar en Colombia, en junio o julio. Así que la noticia buena es que Méndez le pidió a Banff y a la dirigencia si los puede mantener en el plantel, debido a que Banff y terminó de jugar el sábado y ya el viernes tenía otro compromiso, una semana corta de las que le dicen, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Banff? Banff se llevó al pedido del Gallego Méndez, habló con quien tenga que hablar en AFA. No creo que haya sido Sergio Batista, sino, no sé, la verdad que no sé con quién. Con Perazo. Con el cuerpo técnico. Claro, no sé con quién específicamente hablaron y bueno, le dieron el ok sin contar con ningún temor de que no sean convocados en algún día. O sea, no es que Banff le negó a los jugadores para ir a entrenar, simplemente por una razón de varias lesiones y de que están jugando de titular y de que es una semana corta, porque entrenaría hasta el miércoles y Banff estaría jugando el viernes. Accedieron y bueno, ellos lo entendieron. Ahora, bueno, ¿qué es eso? Fue un pedido, un acuerdo entre Banff y la Asociación del Fútbol Argentino, en beneficio en esta oportunidad para el taladro, para poder contar con dos jugadores que vienen siendo titulares, como bien dijo acá Héctor. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Hay mensajes? Hay mensajes. Sí, vamos. Martín, Barraza no tiene que ser titular y Méndez le tienen que dar más continuidad. Mitre fundió. ¿Quién viene? ¿Usted sabe algo de Mitre? ¿Qué pasa con Mitre? ¿Qué pasa? No sé. Usted cuéntelo. Aparentemente Mitre ya no formaría parte, o sea, no sería a cargo de la indumentaria de Banff y es por eso que, bueno, el taladro estaría viendo y manejando algunas alternativas. Marcas se nombran muchas, no vamos a tirar alguna porque realmente esto es como un libro de pases, a ver qué jugador viene. De todas las firmas... Hay algunas que se imponen un poquito más que otras. De todas las firmas que se están hablando, con ninguna hablaron. Bien, ahí está. Hay una sola con la cual no podemos dar el dato todavía, pero es el del simbolito de las dos personitas. No podemos dar firma, no podemos dar nombre, con la única firma que hablaron y que, bueno, todavía no se sabe si se va a llegar a un acuerdo. Después con las demás que se hablaron, que se salió en todos lados, con ninguna se habló. Por el momento no hay nada firme entonces, pero bueno, lo cierto es que Banff y el va a tener que salir a buscar a ver qué indumentaria va a utilizar a partir del próximo torneo, ¿no? Un saludo para Joana y Cristian, que son hinchas amargos de granate. Los saluda Ariel, aguante el taladro. Carlos de Chingolo, saludos para todos los pibes de Banff y el que viven en Chingolo. Y son un montón, ¿eh? ¿Muchos? Sí, son un montón. Hola gente, es el mejor programa del país lejos. Aguante Banff y Villabenque, un abrazo grande, Mati. Un saludo grande, muchas gracias. La verdad que te agradecemos, ¿eh? No sé si es para tanto, pero lo hacemos con el corazón seguro. Exactamente, seguro que sí. Pero bueno, también vamos a aprovechar y le mandamos, hacemos una pausa, le mandamos una pausa en el programa, no nos vamos al corte. Le mandamos un saludo a la gente de la agrupación del taladro que está cumpliendo años. En este momento están festejando en el Club Uchardo, en Alcina, casi Paipú. Nos invitaron y bueno, no podemos estar por estar aquí con ustedes. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo en sus 36 años. 36 años es lo que cumple la agrupación del taladro, así que le mandamos un saludo grande a toda la gente. Y también, bueno, en especial a su presidente, a Marcelo Martínez y también a Emiliano Piri Giovanni, que siempre nos tiene en cuenta a la hora de traer información y de, bueno, quizá difundir alguna cuestión importante. Así que un saludo para toda la gente. Y bueno, feliz cumple. Feliz cumple para la gente de la agrupación El Taladro, ¿eh? ¿Bien? Sí, señor. ¿Tuvimos camarógrafa nueva en el partido de futsal el otro día? Subimos un nuevo equipo de cobertura para el futsal de Banfield, que bueno, finalmente no pudo. Bien, habíamos dicho el martes anterior que Banfield, el equipo de Diego Ortega, de futsal, tenía la oportunidad de lograr su primer triunfo porque jugaba con un rival que estaba en las mismas condiciones. Los dos recién ascendidos, estamos hablando de Hebraica. Pero bueno, finalmente el taladro perdió ese partido. Fue un 4 a 3, bastante trabado, en donde Banfield tuvo la posibilidad y estuvo al frente en el marcador durante un gran pasaje del partido. 3 a 2 se pusieron y en los últimos dos minutos se lo dieron vuelta. Esa es la calentura de su técnico y de su capitán, Hernández Batisti, con quien estuvimos hablando y podemos compartir la nota.